que al filo de las 22.45 horas del 26 de septiembre de 2014, tras los hechos de violencia y la persecución, se dio la orden de desaparecer a los estudiantes. Se confirma la identificación de tres de los 43 estudiantes desaparecidos, que no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentran con vida. Por el contrario, todos los testimonios de evidencias acreditan que estos fueron arteramente ultimados y desaparecidos. Que es necesario continuar en la búsqueda en la ribera del río Balsas y en la laguna del nuevo Balsas, en Azcala, municipio de Cocula, en la barranca de Tonalapa, municipio de Tepecuacuilco, en Brecha de Lobos y en el paraje Suriana en Iguala y en las inmediaciones de Tepecuaje. Existen elementos suficientes para que la Fiscalía General de la República inicie o continúe las indagatorias para el deslinde de responsabilidades en contra de 33 personas que hemos señalado y que están ya sacando en estos momentos las diligencias judiciales correspondientes. Concluyo diciéndoles que la creación de la verdad histórica fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del gobierno que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la Procuración de Justicia en la desaparición de los estudiantes. En resumen, se trató de un crimen de Estado.